En el día de la fecha se realizó un procedimiento con la detención de otra persona que está relacionada al hecho. Nosotros colaborando con la Agencia de Investigación Criminal de la Ciudad de Esperanza, donde ellos llevan a cabo una excelente investigación, dando estos frutos, distintos procedimientos que se han realizado, digamos, con continuidad de la causa, una vez cometido, ¿no es cierto?, se pudo determinar que personas de esta ciudad tenían relación con el hecho. A raíz de eso, bueno, nosotros lo único que prestamos es la colaboración funcional, dado que las personas se encuentran en esta ciudad y necesitan nuestra colaboración para el tema de los procedimientos. En aquel entonces hablamos de dos personas detenidas con antecedentes conocidos, ¿en este caso es una persona ligada a estas otras dos personas detenidas? Lo que nosotros sabemos son de las dos personas detenidas, que también eran oriundas de acá de la ciudad de Paraná, después las dos personas que detuvimos nosotros en zona del Thompson, que son personas que algún tipo de parentesco tienen, uno es padre e hijo, que ya se encuentran detenidos, y bueno, esta persona que está detenida hoy también tiene un lazo de amistad, ¿no es cierto?, con las personas ya detenidas. ¿Lleva más tiempo de investigación el caso? ¿Llama la atención el tipo de robo donde se da y la persona termina siendo la víctima? Esta investigación nace por el hecho ocurrido en la ciudad de Esperanza, donde hubo un robo en esa despensa. En primera instancia se generó una persecución ahí en la ciudad de Esperanza, que terminó en lo que es el acceso a circulación, la parte norte, donde el móvil policial colisiona con un vehículo y en ese siniestro quedan atrapadas dos personas que fueron detenidas inmediatamente, pero tres personas se dieron a la fuga. Dos de ellas estaban identificadas tentativamente, porque bueno, en la investigación surge que se alcanzó a identificar previamente a las dos personas en un control policial previo, pero bueno, restaba el quinto integrante de la banda. Y obviamente con la colaboración y la buena predisposición que se tuvo por parte de la división robo y huerto de acá de la OSEA Praná, que pudimos llegar a identificar a esta persona. Y es así que en el día de la fecha se pudo realizar un exhorto, una medida judicial con la división, y pudimos dar con este masculino, que en principio va a ser imputado junto con los otros cuatro detenidos, ya que los otros cuatro están vinculados a la justicia federal, porque bueno, en ese procedimiento se secuestró una importante cantidad de cocaína, y es por eso que la justicia federal, el federal número uno de la ciudad de Santa Fe, lo tiene detenido a su disposición. ¿Se ha encontrado el dinero que se había sustraído? No, no, no. En este allanamiento no se encontraron elementos que son de la investigación, pero bueno, la administración continúa, así que en primera instancia tenemos a esta persona que va a ser imputada en los próximos días en tribunales de Santa Fe. Gracias.